¡Hola bellas! ¿Cómo están? Yo soy Damari. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer este hermoso set de uñas para este día de San Valentín, enamorados o para cualquier día, ¿verdad? Bueno, feliz de colaborar con mi preciosa Rebeca. Aquí pueden ver imágenes de su canal y del nombre del canal, ¿verdad? Te voy a dejar el enlace en la caja de información para que vayas, te suscribas, perdón, a su canal. Como puedes ver, tiene de todo un poco. Les va a encantar su canal. Hay que apoyar, amigas. Comenzamos. Y voy a utilizar estos productos que me envió Beauty Big Bang hace algún tiempo. Bueno, estas calcomanías que vienen en un paquete de 24. Son un montón. Y te voy a dejar el enlace en la caja de información también a los productos. Tengo cupón de descuento 10%, amigas, en cualquier compra. Voy a utilizar una de estas mezclas que son súper bonitas. Tornasol. Preciosa. Ok. Tenemos aquí ya agua y vamos a sumergir la calcomanía. Es súper facilito, amigas. Simplemente se va a despegar y la vamos a pegar en la uña. También puedes cortar un diseño nada más. Digamos aquí una rosa puedes cortar y hacer un diseño súper bonito. Así que trae un montón el paquete y ya saben, enlace en la caja de información, ¿verdad? Si son nuevas, amigas, por favor, quédense en mi canal. Suscríbanse a mi canal. Me encantaría que estén aquí. Tengo videos de todo un poco. También tengo canal de cocina, Damaris Cocina. En mis redes sociales siempre me encuentran como Damaris Makeup. Por favor, apóyeme, visítenme, ¿ok? Bueno, aquí estoy cortando el sobrante de la calcomanía y después vamos a limar para que todo quede bien pulido. Ok. Amigas, aquí trataba de hacer una técnica de navaja. Casi yo no uso la navaja porque trato de, bueno, que el diseño quede pulido y todo eso. Pero es que ese día ahí estaban mis hijas y ya saben, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Me gusta que estén en mi espacio, pero tengo que poner más cuidado y todo eso. Así que ese día sí usé la navaja, como pueden ver. Es que si hacemos con mucho cuidado los diseños, vamos a tener buen pulso, ¿verdad? Y la práctica también hace al maestro, amigas, ¿ok? Por eso es que aquí están viendo, ¿verdad? Que sí estoy utilizando la navaja. Y simplemente aquí es cuando usted espera que se ponga opaco el acrílico y allí dele usted el navajazo. Porque si no, esto va a secar completo y no va a poder remover muy bien. Va a quedar feo. Pero aquí el problema fue, amigas, que yo quería agregar unos corazones. Los agregué, pero tres corazones no quedaron allí donde yo quería. Entonces, esos tres corazones hacían ver un poco el diseño como así disparejo o no se mira perfecto. Aunque la técnica de navaja sí quedó bien, pero los corazones no... Sí, este diseño lo hago a una clienta real porque aquí estoy utilizando mi mano de práctica, ¿verdad? Para traerles muchos diseñitos. No removí esos tres corazones, así lo dejé porque no sabía si iba a terminar el diseño completo. Entonces, si estamos con una clienta obvio, amigas, tenemos que remover todo lo que quedó mal y comenzar de nuevo, que se lleve más tiempo, ¿ok? Y eso cuando tengo a alguien aquí yo y hago sus uñitas también, si me equivoco. Vamos a arreglar todo, que quede súper bonito porque nuestro trabajo, amigas, habla muchísimo. Es la mejor recomendación que vas a tener el trabajo al ver la clienta, o perdón, cualquier persona mira las uñas de tu clienta, es lo que va a hablar de vos, ¿verdad? Así que ya saben, ese tipo de recomendación, ¿verdad? Aquí estoy utilizando esta mezcla que yo la preparé, se llama 24 Karat Gold. Hace mucho hice esta mezcla y es preciosa, no tiene nada de acrílico, simplemente tomo una perla de acrílico cristal y luego tomo un poco de la mezcla y facilito se aplica. Me gusta muchísimo porque brilla esto, precioso, amigas. Si vienen del canal de mi preciosa Rebeca, gracias por estar aquí. Recuerden visitar todos los videos que tengo, yo subo videos de todo un poco relacionado con belleza. Me gusta hacer tutoriales de maquillaje, rutina de piel, todo eso. Pero este hermoso mundo de las uñas también me encanta, ¿verdad? Bueno, en esta uña estoy aplicando, amigas, una mezcla que yo preparé. No quedó tan perfecta porque, ay, quería un morado pastel. Bueno, hice otra mezcla, pero esta que estoy aplicando no es la mejor del mundo. Pero como hice una buena cantidad, agregué un acrílico de Mia Secret que se llama Grape Uva. Y simplemente ese color es veteado, o sea, no queda tan uva así perfecto el color. Entonces vamos a terminar de utilizar esta mezcla porque simplemente a veces acrílicos no funcionan muy bien. Mia Secret es una buena marca y ese color salió así, con esa característica malísima. Bueno, aquí estoy utilizando esta mezcla que es de Beauty Big Bang, pero primero tomé una perlita del color morado que aplicamos anteriormente, ¿se acuerda? Y lo mezclé con esta hermosa mezcla de Beauty Big Bang. Está bonita. Estos son puros glitters, amigas, pero están, perdón, preciosos. No mancha o no se quita el color. Es así, tal cual. Me gustó muchísimo. Y realmente me gustó la combinación, fíjese, de ese morado con esa mezcla. Así que después de esto yo lo que hago, voy a encapsular, voy a limar y voy a pulir muy bien todas las uñas para seguir con el diseño, ¿verdad? Que en realidad quedó súper glamuroso este diseño. Así que vamos a dar más glamuroso agregando algunos cristales y te voy a dar unos tips y recomendaciones que hice en esta uña. Ok, primero apliqué un gel finalizador, pero lo quité, amigas, porque voy a agregar unos balines o un diseño con estos balines. Les cuento que estos balines son muy pesados. Yo los compré en AliExpress, que por cierto, ya vienen unas compras acumuladas, pero no funcionó con ese gel finalizado regular. Así que tuve que aplicar otro gel un poco más espeso y ahí sí sostuvo muy bien los balines. Y vamos a comenzar a hacer nuestro diseño. Se tarda uno haciendo un diseño con estos balines, pero queda precioso, precioso el diseño. Simplemente me gustó muchísimo y yo más que feliz, ¿verdad? De traer una idea diferente, perdón, para mi canal, que es su canal, ¿verdad? Amigas, me han preguntado de estas cajitas donde tengo mis cristales. Les cuento, yo compro estas cajitas en el Dollar Tree, que es una tienda aquí en Estados Unidos, Dollar Tree. Todo cuesta un dólar. Bueno, los cristales los he comprado por internet, no vienen así, ¿ok? Entonces, esa tienda, de vez en cuando encuentro esas cajitas. Por eso es que tengo cajitas de todos colores, porque la que encuentro la compro, porque allí caben bien los cristales, los tips. Entonces, yo súper, súper feliz cuando encuentro de esas cajitas. Me han preguntado, así que allí es donde las compro, amigas. Ok, una recomendación. Aquí tengo el finalizador, ¿verdad? Y cuando no podemos llegar en esos lugares, ya sabe, extremos, utilizo una brochita de decoración regular o de mano alzada, mire. Y llega perfectamente bien. Así que ese es un buen tip. Y aquí, también, con el finalizador, o ya aplicado, voy a terminar de decorar. Vamos a agregar otros cristales. Y simplemente este diseño quedó espectacular. Bueno, después de esto, lo que vamos a hacer, amigas, es que vamos a llevar a lámpara, a curar, y terminamos nuestro diseño. Así que recuerde pasar por el canal de mi preciosa Rebeca. Enlace en la caja de información. Usted le da click y allí verá el video. Y vaya a ver los otros videos también que le van a gustar. Apoye. Deje dedito arriba en el canal de ella y en mi canal. Gracias también, Rebeca, por aceptar esta colaboración. Yo súper feliz. Así que en un próximo video, si Dios lo permite. Como siempre, besotes y bendiciones. Chao. 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 Gracias por ver el video.